El párroco que preside la parroquia San Isidro Labrador, del distrito municipal de La Peña, en esta ciudad de San Francisco de Macorís, denunció este viernes la falsificación del sello de la parroquia para beneficiar a su puesto delincuente y ponerlo en libertad. Siempre que retienen una persona, ya sea delincuente o posible delincuente, para las causas, para las audiencias, los abogados siempre mandan a buscar cartas de la junta de vecinos o de las iglesias. En el caso mío, como párroco de La Peña, no acostumbro a dar cartas para ese tipo de cosas. Pero, como el delincuente o el supuesto delincuente es de ese entorno, ellos falsificaron el sello de la parroquia. Falsificaron el sello de la parroquia y también, como no sabían el nombre mío bien, pusieron que el párroco era José Rodríguez, padre José Rodríguez. Ni siquiera en la diócesis de San Francisco de Macorís, que comprende desde ese novia hasta semana. Y ya está Dios San Juan, no hay ningún padre con ese nombre. A pesar de que se ha dirigido en varias ocasiones a la fiscalía, a la fecha no recibe una respuesta satisfactoria, pues considera grave utilizar la iglesia para falsificar documentos. Bien, fíjate, ellos hacen, esta es la carta que ellos hacen. Este es el sello que ellos hacen, el timbrado lo hacen ellos en la computadora. El sello de ellos es cuadrado. El de nosotros, mire el timbrado de la parroquia, mire el timbrado de la parroquia, y el sello de nosotros es redondo. Y yo soy Alfonso de Lorbe, no José Rodríguez. Sí, fíjate, los abogados actuantes en este caso son Eutáquio Pérez Estrella y Rafael Gómez. Para falsificar, para esto de falsificación, se entiende que lo hace una persona que tenga cierto conocimiento. Me presenta la fiscalía, el día 20 me recibieron, me recibieron la querella, pero después no, no, como que no le dieron importancia a esto. Lamenta la situación y que abogados se presten para actos ilícitos. Para NTN, su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.